muy buenas a todos soy de papi y bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a 7 days to die alfa 16 gente pues un día después de la horda la primera horda ha sido muy fácil para la siguiente hora extenderemos un poquito nuestra estructura y yo creo que hoy es un buen día para ir a saquear teníamos que poner otra caja que la hemos puesto aquí y vamos a dejar el lootazo que nos ha dejado esta horda me he vuelto a instalar el hut pues sí porque lo veis ahí porque bueno es más cómodo para ir a ver ya me acostumbrado y es mucho más fácil vamos a dejar la comida aquí vamos a dejarlo todo por aquí consigo un montón de un montón de cositas de latitas de comida eso está bien que nos falta carne la verdad a ver si vemos un par de animales a ver y que pues podemos seguir a saquear que creo que es lo que vamos a hacer de hecho no sé dónde está mi pico ahora mismo los antibióticos también se pueden quedar aquí el pico me lo voy a llevar conmigo también vamos a ver si a ver que yo quiero hacer una cosita tenemos una vallesta para reparar la nuestra eso está muy bien eso está muy bien que iba a coger esto y voy a coger algo más mi pico perfecto tenemos que hacernos un martillo de orejas de estas para mejorar la casa también a ver si ha terminado esto a ver si ha terminado esto no sé por qué dar esto me lo voy a llevar y esto que vaya cocinándose mientras al final le he dejado un buen tajo de madera ahí arriba de ahí en la hoguera digo vale 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 me voy a llevar las que no quiero llevar las botellas conmigo porque al final la voy a acabar tirando ya verás no hacen falta para nada vamos a llevar dos de tres de estos tanta fibra no hace falta conmigo no cabe ya es que no cabe nada no cabe nada tengo que hacer ya tengo que esta noche cuando se haga de noche voy a bajar voy a venir aquí y voy a empezar a acabar para abajo para hacernos ya nuestro nuestra casita vamos a ir al pueblo ese que tenemos que va un vacío si vamos a empezar a saquear de hecho quiero mirar lo que hay 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 Tengo que ir al vendedor Así que nos podemos hacer una llave inglesa ¿Por qué? Porque aquí hay mechanical parts ¿Verdad? Aquí está Y... Y el subnormalito este tenía Tenía para vender A cero Y creo que me llega para comprar Necesito 12 y me llegaba para comprar 20 que los voy a comprar De hecho vamos a hacer así Estas linternas me voy a llevar Para vender Algo más para vender por aquí Madre mía la voz que tengo No sé por qué voy hablando bajito ¿Qué más podemos vender? Los dólares no los he dejado arriba ¿verdad? Iba a llevarme clay pero ahora mismo No sé si está arriba Vale pues Tenemos mechanical parts Tenemos todo Vamos primero al vendedor Joder hermano déjame salir Gracias Primero vamos al vendedor Hacernos una llave inglesa Y luego Nos vamos para el poblado Aquí tengo clay Me voy a llevar un poquito Perfecto Dolores aquí Y los botes lo puedes dejar aquí Vale pues ya estamos Vamos a ir al vendedor un momento Los otros veréis un recorte Y luego nos vamos para el pueblo O sea que es lo que queda del día A ver qué tal Vale gente pues ya estamos en el vendedor Vamos a ver qué se ha hecho de hierro Que había un montón por hacer Creo que había 1200 de hierro Que me he quedado haciendo Pues sí se ha quedado sin madera Y todo Mira ya podemos hacer Más saetas GG Oye se ha apagado Esto no valen ya para quemar Qué cabrones tío Los puedo No Los puedo tirar Como si fueran Bolas de nieve Vale pues que Esto sigue quemando Y esto también Amigos he sacado otro hierro Vale GG De hecho ¿Cuántos cementos? Tengo 39 Qué poco macho Vale Vamos a ver si podemos Pillar el acero Y hacernos una llave inglesa Vale tú Carapocha Sí 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 Todo amenaza Y a ver a lo que te va a pasar Algún día Tengo que tirar la casa abajo La casa abajo Vale ¿Dónde tenías tú el acero cabrón? Dime que lo sigues teniendo así Vale Dime que son 13 Dime que son 12 12 Que te calles Pesado Es un pesado Oye El parolillo ese Porque no me lo puedo cargar Porque si no Dos minutitos y pico Y GG A ver cuánto hierro tenemos ¿Qué podemos hacernos con...? Si yo escropeo esto Le da 4 de madera Vamos a pillar Maderita Es que está lejos también La madre que le parió Uno de estos Mejor que el Del madera Ese que teníamos seguro Bueno vamos a esperar un poquito Y nos vamos a ir de aquí Al pueblo O por el aero No sé si nos viene de camino De hecho el aero A ver Ahí está la casa Aquí hay Mira aquí hay un pueblo Pero es el pueblo En el desierto Aquí pueden haber perros ¿Dónde había algún pueblo más? ¿Solo ahí? Bueno vamos a ir al airdrop Y al pueblo este Al que hay aquí Estoy seguro que he visto otro Pues nada Ahora hay que ir a ese Le quedará nada la llave 50 segundos Ahora pues ya tenemos Nuestra llave inglesa Nivel 150 Vamos muy a saco De hecho No sé si me quedan puntos No Cero puntos Nivel 14 Tenemos que saquear Oye puede haber un Creo que vamos a hacer Un pequeño cambio de planes Gente Creo que no vamos a ir a casa Me ha dejado algo Por aquí Mira Creo que no vamos a ir a casa Yo me voy a quedar en casa Haciendo la mina Y mañana Como son las dos Y cuando terminemos Mientras subamos ahí arriba Y tal y tal Nos va a costar Un montón A ver No jodas que el aero Que está más cerca Que dice el loco O vale Y yo me voy haciendo La mina De hoy Voy haciendo Voy crafteando Saetas Voy a seguir picando Para hacer ya la forja Abajo en nuestra casa Para no tener que ir Al vendedor Y al día siguiente Pues resumimos Y nos vamos por el pueblo Porque tengo mucho Necesito para picar Necesito el farmeo Necesito un montón de piedra Porque ya podemos hacer cemento Y vamos a necesitar Un montón de piedra Arena De momento tengo Pero no tengo mucha Que digamos Clay tengo poquísimo Así que Tendré que coger Y también vamos a necesitar Craftar una cementera Así que vamos a tener que buscar Algún que otro coche Ya me he desviado De mi casa Por ahí Vamos a pararnos Y bueno Y eso Voy a hacer Un recorte Pues no sé Desde hoy Supongo A lo mejor Me acerco Por el Ahora veré A qué hora Llego a casa A lo mejor Me acerco Por el airdrop Y Y volveré a casa También por Por Para seguir Porque la verdad Que nos hace falta Pegar un buen farmeo Y ya seguir Con nuestra mina Porque si no La tenemos parda Pues nada No quería yo carne Pues mira Toma carne Me ha venido un lobo De estos De los negros Y me está reventando La estructura Toma Ahora Ya tengo carne A ver si puedo bajar aquí Sin romperme nada Mira Tengo dos frames Como veis Lo que había En la airdrop Una receta De los slugs De la escopeta SMG parts Que están bien En G receiver Y AK47 receiver No está mal Mejor que el Que el Que el Día de la horda Seguro A ver Antes de que se Descomponga El lobo este Por favor A ver Cuánta carne Nos va a dar Vamos a hacer Unos huevecitos Con tocino Aquí topotentes No Dale al lobo Dale al lobo Cinco trozos No está mal Y encima Temos una milleta Aquí Toma Traigo hasta En la falda No me No me Cojones Así Cabrón Bueno La gente Yo me voy a meter En la mina A farmear Y A bajar Que necesitamos Poner nuestra propia Forja Ya que Estoy un poquito cansado De ir al vendedor Todas las noches Y tenemos que hacernos Una filita de pinchos Aquí abajo de la casa También algún día De estos Pero esto Un poquito más En el futuro A ver si tengo sitio Por aquí De casualidad Que va a ser Que no ¿Verdad? No Vamos a esperar Que termine De hacerse la yuca Que quería plantarme Ya el maíz Este que tengo Que he cogido Por ahí A ver Los huevecitos Me voy a llevar Como tengo carne Ahora Esto se puede quedar Por aquí Vale Y bueno Nos vemos Al día siguiente Por la mañana Porque nos vamos Un ratito a saquear Hasta luego Hasta ahora Bueno gente Se va a hacer El día En breves Tenemos Un grupito Fuera Que no me ha estado Dando por culo Toda la noche Un poquito Bastante Los cabrones A ver Que sea de día En 3, 2, 1 Por favor Vamos a comer Perfecto Y ya estoy Vamos a darle La bienvenida A los cabrones A ver Que pasa aquí Que no veas Que por culo Me ha andado por la noche Que he tenido Que bajar por hierro Y casi me desmontan La casa entera Todo No No tienes cabeza ¿Dónde está el otro? O sea Hay unos cuantos ¿No? ¿Cómo he fallado Eso tío? Perfecto Este que está parado También aquí Tama Este es el grupillo Que se ha quedado Por aquí De Por la noche Este no No sé si se ha muerto Ahora creo que sí Voy a subir de nivel Antes de bajar Desde mi casa Este tío Este tío no se ha muerto De verdad ¿Hola? Te ha hecho un asesino Ya no lo he dado Ya no lo he dado ¿En serio? Mejoraría que le estoy dando En la cabeza Mira Toma Ahora sí que le he dado Por tonto A ver Fuera Esto aquí La pala no creo que me hace falta Conmigo Esto tampoco Esto tampoco 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 Las saetas Sí Los bootframes Sí Bueno Y vamos a ir a saquear Al pueblo ¿No? Habrá que limpiar Esto primero Limpio esto Y no vamos a ir Al pueblo Gente Como lo he prometido Bueno gente Ya estamos en el pueblo Esta de mi izquierda Ya vamos a entrar Vamos a empezar A saquear casitas Las que vemos por ahí Y vamos a empezar A pillar de todo Hasta la rueda Y dar materiales A A todo lo que vemos ¿No? Mira Un poncho Un poncho Un poncho Nivel 266 Mira un gordito A ver como se porta La ballasta con él Esa te la fumaste Es que Este nivel de ballasta Está rotísimo A ver Vamos a empezar Vamos a pillar de todo Hasta las ruedas Que se venden bien Ya sabemos que las ruedas Y las Y los abrigos Se venden De puta madre Tenemos amiguitos aquí Uff Tengo mucho luz Joder, joder Vamos a subir aquí El nivel a saco Por cierto, he gastado los puntos En el Weapons Missing He subido un nivel más De herramientas O sea, de herramientas, perdón De forja de armas A ver, que nos va saliendo por ahí Esto no es el típico sitio O sea, tenemos que tener cuidado Que ahora hay minas por todos los sitios del juego O sea, de pistolas Que a saco Ya tenemos semillas de café Coffee beans Papel Papel me lo va a quedar de momento Vale, pues vamos a seguir Y vamos a pillar A ver si pillamos en la primera casita De momento, estoy viendo aquí Mira, tenemos un coche Que podríamos ir a coger Vamos a probar nuestra llave inglesa, ¿no? Que necesitamos para Para la hormigonera Necesitamos un motorcito No se porta mal con los coches, ¿eh? La llave Pillar un poquito de madera por ahí Para hacer un par de frames más Por si acaso Que no me fío yo Hostia, hostia, hostia Mira esta mina como me lo deja Madre mía, lobo Me has dejado loco Bueno, eso solo da metal Y cositas así Así que vamos a seguir con el nuestro A ver si le podemos dar al del telele No Nos la hace Te voy a conseguir dando, ¿sabes? Pues ya por coraje Mira, tío Dispare demasiado pronto No sé si le ha pasado por encima de la cabeza Ese sí que te ha dado, ¿eh? Ese sí que te ha dado, ¿eh, cabrón? No te gires Un trozo de carne podrida Me cago en ti, cabrón Un poco de maíz para aquí Para llevar, ¿eh? Me voy a llevar todo lo que pueda La verdad, de maíz Para plantar en casita Nunca viene mal Que luego se lo cargan los zombies Y no lo tenemos Hay un zombie Probablemente en esta casa Va a haber un par de zombies también Mira, hora de poner el poncho ¿Qué hace con el recete? A ver qué hay más por aquí A ver si nos toca algo bueno, tío Aquí looteando Hombre, como no Hostia, tenemos un par de ruedas buenas, ¿eh? Recetas Coffee no Coffee sheets Vamos a tirar El trozo de carne Que de momento no me hace falta ninguno Un poco de madera, sí ¿Y carbón también? O sea, ¿estos árboles ahora le dan carbón? No quería, pero bueno No Joder Un simple wood frame, tío Quitarme la madera de encima ¡Lol! 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 ¿Qué cojones? Estoy en un detected, pero... La madre que me parió ¿Qué cojones, chaval? Tú, qué bien Hacia aquí, ¿eh? Yo me piro What the fuck, tío? ¿Qué cojones? Yo tengo el corazón latiendo ahora mismo a mil, ¿eh? Míralos Que están por todos los lados, los cabrones ¡Uf! Me ha acojonado, es poco, ¿eh? Me ha acojonado, es poco Menuda oleada de perros, ¿no? ¿Cómo te la hacen así ahora? ¿Ahora qué? ¿Los tengo que matar a todos? Yo me voy a ver a otra punta del pueblo, ¿eh? ¿Qué no? Madre mía Fua, la que casi me lían, macho Bueno, gente Vamos a grabar un poquito más Y lo vamos a dejar por ahí Porque veo que ya Pues estoy pasando media hora Voy a grabar un pelín más Por recortar las caminatas Y recortar un par de sitios Pero en un principio Lo vamos a ir dejando dentro de nada O sea, vamos a entrar a unas casitas A una que otra Espero que esos perros no me molesten mucho Y vamos a intentar saquear el poblado tranquilamente Porque también tenemos que volver a casa Dentro de nada también viene el airdrop No sé si acercarme por ahí O dejarlo para otro día A ver ¿Qué es esto? ¿La funeraria? ¿Esto habrá que abrirlo o qué? Dios, no Esto no sé qué coño es Pero es duro de cojones Con un pico de 400 No voy a abrir O sea, con un pico de estos No voy a abrirlo Coño Me ha asustado Y le he pegado un tiro y todo Esperar sus Que yo escucho mucha peña Moverse por aquí Mira Ahí hay un búnker, eh Aquí tenemos un búnker A ver cómo lo marcamos Bueno, suficiente para mí Vamos a seguir aquí A ver qué tal Ese ya no se levanta más Es dura, eh La cabrona Ya no es tan dura, eh La vela me la llevo Ahí está el ladro Eh Libro de pinturas A ver Esto fuera Esto Podemos hacer scrap Esto podemos hacer scrap Esto podemos scrapearlo Un bote vacío Que menos va a quedar Porque tampoco tengo muchos A ver Habrá algo más por aquí Aparte de algún zombi sentado Que me va a sorprender Mira Desgraciada Coño Tu Tú Tú Dios Qué susto me has pegado Hija Puta Me ha puesto contra la pared, eh Tú, ven aquí Joder, que silencioso que me ha venido esa, tío La madre que os parió, macho Ya me piro Ahí, hay que ir a casa a soltar cositas ya, ¿eh? Uf, vaya hostieta me ha pegado la cabrona El susto me ha metido De verdad, ¿eh? Me ha asustado A ver, pues podemos ir a casa y acercarnos Y ponerse algo, pero eso ya lo veréis En el siguiente vídeo, gente, así que a partir de aquí Lo voy a dejar, de hecho voy a dar la pausa y todo Y bueno, hemos empezado A saquear el pueblo, nos ha sorprendido Esa manera de perros y esos dos últimos zombies Que me, vamos, me he cagado Sinceramente me he cagado Casi me salta la patata Y bueno, gente No os digo mucho más Nos vemos la próxima vez En 7 Days to Die Alfa 16 Hasta luego